Actualmente la Dirección de Cultura y Patrimonio se encuentra en la etapa de evaluación de las propuestas presentadas a la convocatoria de estímulos creativos. Este año se presentaron 74 propuestas, divididas en todas las líneas y categorías que tiene la convocatoria. Bueno, lo que busca esta convocatoria, por eso se hace de manera anual, es que esas propuestas que quizás en una ocasión no fueron ganadoras, puedan continuar fortaleciéndolas y presentándolas para futuras propuestas o para diferentes escenarios que se puedan generar, no solo en nuestro municipio sino a nivel departamental o nacional. Bueno, la expectativa y el recibimiento que tiene la propuesta, la convocatoria de estímulos creativos al talento sonsoneño fue totalmente positiva. En total hubo 74 propuestas en diferentes líneas artísticas, turísticas y patrimoniales. De estas 74 propuestas ya se inició el proceso de evaluación. Este proceso de evaluación finaliza el próximo 30 de junio. Allí ya el jurado va a asignar y va a dar su veredicto sobre cuáles fueron esas innovaciones, sobre cuáles fueron esas puestas en escena, sobre cuáles fueron esos escritos, esas propuestas patrimoniales ganadoras de la presente convocatoria. Posterior a la evaluación de cada propuesta y teniendo los resultados, se realizará una ceremonia de premiación para entregar a los ganadores su certificado. Bueno, las evaluaciones son muy específicas, depende de la modalidad, depende de la línea, pero sería muy subjetivo hablar sobre qué se va a evaluar, porque obviamente cada línea artística tiene diferentes aspectos, pero principalmente, digamos, uno de los asuntos que más se evalúa es la originalidad y la creatividad de las propuestas. Se va a realizar una ceremonia, un espacio donde se entrega un certificado a cada una de las propuestas que fueron merecedoras de ese título. Vale la pena resaltar que reciben un incentivo económico que busca como tal promover y fortalecer los proyectos y procesos artísticos en nuestro municipio. En esta ceremonia que se hace de manera pública puede asistir todas las personas residentes en nuestro municipio. El listado de las propuestas ganadoras será publicado en las redes sociales de Cultura Sonzón y Alcaldía Sonzón. En este informe aparecerá muy claro el puntaje que obtuvo cada persona. Si se presenta alguna duda o inquietud frente a los resultados, se puede solicitar los datos al correo convocatoriasonson.com. Gracias por ver el video.